Hola chicas y chicos, yo sé que es muy extraño verme tan seguido por aquí en el canal, sobre todo porque dejamos una semana de receso, pero bueno, venimos con todo y este video, como ya vieron acá abajo en el título, es súper rápido, súper express, esperemos que así se quede. Les voy a platicar rápidamente una cuestión muy importante. Milani Monterrey, que está en Pabellón M, está cumpliendo su primer aniversario en este mes de septiembre y pues bueno, nos tiene una sorpresa muy especial preparada para todas ustedes. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Bueno, el día lunes 2 de octubre a las 10 y media de la mañana, Milani Monterrey va a estar organizando una súper fiesta de aniversario en el Hotel Ancira, aquí en el centro de Monterrey, Nuevo León. Bueno, invito a varias vloggers en las que agradezco muchísimo estar incluida y bueno, no solamente esto, Milani Monterrey me dijo, ¿sabes qué Celeste? Puedes invitar a una de tus suscriptoras a este evento y estoy más que feliz de poderles compartir esta noticia. ¿Qué va a haber el día del evento? Bueno, punto número 1, nos van a estar hablando sobre todos los productos o más bien la mayoría de los productos de la línea de Milani que ustedes saben que me encantan y muchísimos de ellos están en mis favoritos. También va a haber una conferencia a cargo de la psicóloga Laura García, la conferencia está titulada Belleza Interior y estoy muy emocionada de poder escuchar su plática. Y otro evento o más bien otra actividad incluida en el itinerario es que va a haber una masterclass sobre tendencias de otoño-invierno con Alice Goway y estoy demasiado emocionada porque no he externado mi admiración hacia todos estos artistas tan talentosos que han participado en los NYX Space Awards, tanto de Estados Unidos como de México como de España. Y bueno, sabemos que Alice fue una de las finalistas este año y estoy muy emocionada de poder conocerla y no solo eso, sino de también poder estar en una masterclass impartida por ella. Entre otras actividades que va a haber ese día también, obviamente vamos a desayunar juntas o a almorzar, no sé. Pero bueno, el punto es que vamos a pasar muchísimo tiempo juntas, juntos con... junto, juntas, juntas, juntos, 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 todas con mis amigas beauty vloggers que están invitadas este día del evento. Ya hablé mucho, lo que tienen que saber es que es el lunes 2 de octubre a las 10 y media de la mañana en el hotel Anzira que se encuentra ubicado sobre la avenida Ocampo, ahí en el centro de la ciudad. Ok, son los datos generales que ustedes tienen que saber. Y bueno, este lugar que me está regalando Milani para una de ustedes será sorteado aquí en el canal. Las reglas para participar son muy 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 sencillas. Punto número 1, tienes que ser de Monterrey o de su área metropolitana para que puedas asistir al evento. Punto número 2, tienes que estar suscrita a este canal. Y punto número 3, tienes que seguir a Milani Monterrey, Milani Cosméticos Monterrey, así se llama la página, aquí te la dejo por aquí. Tienes que seguirla en Facebook y así tan rápido y tan fácil, tan sencillo estarás participando. Y por último nada más dejarme un comentario aquí abajo diciéndome, ya sigo a Milani en Facebook, yo quiero ir a ese evento. Y pues bueno, el día de hoy es miércoles 27 de septiembre. La ganadora la voy a estar dando a conocer el sábado 30 de septiembre. El sábado 30. O sea, sé que tienen hasta el sábado para participar, inviten a más amigas de aquí de Monterrey y pues nada más. Chicas, les menciono que el sorteo de Colorton ya está cerrado, pero la ganadora la estamos posponiendo un poquito más por las cuestiones que pasaron en nuestro país. Pero la ganadora se va a dar a conocer y ese premio va a llegar a las manos de esa afortunada. Así que ya no digo nada, nada más porque este video se va a alargar más de lo que quería. Por favor participen y si conocen a alguien que le gustaría asistir a este evento, no duden en hacérselo saber y que también esté participando por este lugar en el evento de Milani. Muchísimas gracias a todas y pues nada más, nos vemos en el siguiente video. Bye!